A raíz de tanta violencia que acecha Guatemala, un grupo de jóvenes ha decidido hacer algo inusual, Alexis. Por supuesto, se reunieron en la zona 1 para iniciar una jornada de oración. Todos los detalles los tiene Samuel Orozco a esta hora de la noche. Muy buenas noches, valga la redundancia. Bienvenido, Samuel. Andri y Alexis, muy buenas noches. Dentro de toda la jornada informativa que nosotros le damos a ustedes, aquí a través de Telediario también le damos esos puntos detallísticos, si lo queremos ver así, porque son pequeños, pero que pueden marcar la diferencia a nivel nacional. Mientras yo daba la cobertura a un operativo policial, que posteriormente vamos a ver a través de Telediario, me encontré con un grupo de jóvenes que estaban en la calle y los vi videos en grupos. Dije, ¿qué están haciendo? ¿Alguna actividad? Les pregunté y lo que estaban haciendo era que estaban orando. ¿Y por qué creen? Por la paz en Guatemala, por las necesidades que hay. Y es por ello que me he comunicado con Pablo Guizábal. A sus 20 años es quien coordina a este grupo y luego se van a una actividad religiosa. ¿De dónde vienen? ¿Vienen de la escuela, de la casa, de la universidad? ¿De dónde vienen y qué están haciendo? Buenas noches. Buenas noches. Sí, los jóvenes vienen de sus casas, de las escuelas, de las universidades, del trabajo. Y lo que nos venimos a hacer es juntarnos para orar por la paz de Guatemala, para que toda esa violencia, usted mira este caso ahorita de ese joven que fue asesinado, que ya no hayan esos casos, esos problemas, sino que reine la paz y reine el amor de Dios. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Se ponen a orar en grupos, los vi caminando también alrededor de las calles, no precisamente van y le ponen la mano a alguien para orar, solo ustedes lo hacen. Sí, nosotros creemos que lo que dice la Biblia, que donde dos o más se reúnen en su nombre, él ahí está, y no necesariamente en una iglesia, sino que en las calles, en los centros comerciales, en los colegios, en las universidades, tenemos jóvenes que se juntan a orar entre ellos para orar por esto mismo que decíamos, porque creemos que Dios tiene que hacer un cambio y no va a ser por medio de la política, por medio de cualquier cosa religiosa, sino que va a ser por una unidad, y nosotros queremos levantar esa unidad. Cualquier joven, que sea lo que sea, cualquier religión, cualquier denominación que usted sea, nos queremos unir por la paz y el amor en Guatemala. Bueno, y precisamente lo mencionabas con Pablito, de que lo pueden hacer en el parque de su casa, de la colonia, en el patio, en la calle, después de salir de la escuela, después de salir de trabajo, donde sea, ellos están pidiendo por la paz en Guatemala. Y rápidamente, en 10 segundos, si quieren ir a la calle o si quieren venir aquí, ¿o dónde se pueden juntar? Bueno, nosotros nos juntamos en la 23 Avenida 0-56 de la zona 11 de Guatemala. Todos los viernes a las 7 de la noche tenemos un servicio de jóvenes, pero donde usted quiera, nosotros creemos que Dios se encuentra cuando nosotros nos buscamos. Entonces, si usted quiere venir a nuestros servicios de jóvenes, pues es invitado, de la iglesia a Dios es bueno, pero si usted quiere tener relación con Dios, usted lo puede hacer donde usted quiera. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Alexis y Andrés, parte de lo positivo que nosotros le podemos trasladar a través de Telediario. Soy Samuel Orozco. Buenas noches.